y ahora en cobertura gastronómica cuatro tiempos estamos en cocina con nuestro Juanchito que nos va a presentar sus platos del la competencia, es una competencia o un show, un show, un show The World of Latin Cuisine Exactamente, exactamente Cuéntanos un poquito de tu plato en lo que yo voy a ir hablando de los ingredientes, tenemos vamos a hacer hoy, yo voy a llevar cuatro platos, pero vamos a hacer dos, claro, lo más sencillo me imagino lo más fácil, que son sencillos pero que son platos que van representados en nuestro país vamos a participar México, Puerto Rico República Mexicana y Perú son cuatro países que vamos a participar y yo voy a ir con la comida de mi país, cada uno va con su país, entonces yo voy a utilizar productos que son de nosotros aunque también hay ingredientes que son no nuestros, son agastados nosotros hace muchos años tú le estás dando el twist dominicano Exactamente O sea, y el primero que vamos a hacer es el aperitivo taíno ¿Por qué le puse taíno? Porque es un, vamos a usar el cazabe, que es uno de los platos, uno de los productos autóctonos de nuestro país, de los taínos en la calle porque comían la yuca, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, el cazabe ya pasado por el horno, ya después que con aceite de oliva y sal Sigue los ingredientes Entonces seguimos con chivo El chivo está por acá, que está excepto debilidad Y Juancho, que es el master del chivo Yo hago el chivo deshuesado en la olla de presión, luego lo trabajo con tres procedimientos, uno con vino, la otra parte con ron y la otra parte con jerez Vamos a oler Ay, guau Seguimos con aguacate o guacamole Sí, el aguacate, aunque no es nuestro en la República Dominicana, pero sí es un producto que nosotros lo hemos adaptado como nuestra parte, de nuestra cultura Y está hecho con guacamole, con tomatitos, verduritas, aceite de oliva Sí, ya sé que lo hacemos tú y yo similar Seguimos con cebollas rojas Está dentro de eso Ok, entonces ahí dentro del guacamole está la cebolla roja, el tomate, el limón y el cilantro Exacto Y el aceite de oliva Exacto Y vamos a ponerle un humecurín En este caso vamos a usar verdurita para darle la termina y el topecito del platano maduro Y de platano maduro O sea que ahí viene siendo lo que le da el busto a ese plato En ese plato tenemos una serie de sabores del cazabe neutro del chivo de la parte del guacamole y la parte dulce que tiene Cuando tú comes este plato sienten una explosión en la boca de muchos sabores Y de textura porque tenemos la cremosidad del aguacate el crunchy del cazabe Exactamente Ahora vamos a montarlo Mira sencillamente que voy a poner aquí el guacamole Y me encanta que Juancho igual que yo de eso de cocina fácil sencillo Yo soy sencillo en eso Vamos uno Ok, como una almohadita Sí Fíjate que los ingredientes es importante cómo va montado para que los demás ingredientes Claro, para que todos se vean No, y aparte de que no se te caigan está abajo Porque tú sabes que muchas veces tú pones un producto que se te chorrea al otro lado O sea que tiene que ser la cantidad justa Exactamente Vamos aquí Ya tenemos el guacamole quitámoslo para acá Luego seguimos con Estamos ahora con el chivo El chivo Ahora Tengo por acá el chivo Ok O sea que no es ni siquiera tampoco mucho de de cada ingrediente sino es para que cada uno se sienta cada uno tenga su presencia en cada bocado Exactamente Yo estoy tratando unas tragadas aquí Nada más con el chivo El chivo es espectacular Por acá Ahora Tenemos un ingrediente muy consumido por el dominicano que les gusta mucho A mí particularmente me gusta mucho que es el plátano maduro A quién no le gusta un plátano Aquí tengo plátano maduro Frito al caldero Está hecho al caldero Con este cuchillazo que está aquí Vamos a cortar porque tengo un cuchillazo Un rodajita No Ahora yo te voy a enseñar cómo lo vamos a hacer Ya con esto es suficiente Ok Entonces ahora yo voy a partir esto a la mitad A la mitad Y con esos cuatro pedacitos Ah O sea que de verdad que es solo un toquecito Sí Entonces yo con esta pinza Ponto encima así El maduro Una buena moña esa sí Este es el plato de presentación Los platos que se van a degustar allá van a ser el quincevito pequeñito Claro Para que sea Exacto Para que sea un bocadito y no que Aquí ahora le ponemos Armar un pequeño desastre Un poquito de cilantro o de verdurita o cualquier cualquier micro que tú tengas De toquecito Que también tú estás jugando con la altura en la presentación Claro Exactamente Tú estás en la cosa Y ahora ya el plato está listo Ahora vamos a montarlo rápidamente Aquí en este plato rectangular que queda mucho más bonito Seguro Juancho pone tres para comerse el cuarto Yo creo que como el cuarto Dándote una cuerdita Cuatro ahí Mira que belleza de plato Bello Bello Ponlo tú mismo para allá Claro Juancho Este es tu spot Miren que bello Un plato sencillo para picadera para y tenemos de las cosas que siempre decimos en el programa que nosotros siempre vamos luchando Dominicano ahí están los dominicanos en otro país el chivo No hay que recurrir a platos internacionales sino tener uno Dime otra variación a este mismo plato que tú harías Bueno lo puedes hacer con marisco si quieres Claro Con salvo O hasta pollo Y con mango Sí con mango Ay con mango Con mango Lo puedes hacer con camarón Un cerdito ripiadito con un mango ahí Con el Y con menta Y arriba A tu tipo sushi cortado con mango y con menta adentro Mira Y con un poquito de aceite o con jolí O sea que tú puedes hacer para el que tú quieras Claro El que sabe te da la opción de tú hacer con él De muchísimas cosas Es lo que muchas veces yo digo dando los cooking shows y eso de que la verdad al final lo que nosotros hacemos es dándole la base de algo Ya eso depende de todo lo que nos ven y nos acompañan de que se atrevan inventen y salgan de lo usual La cocina tú lo sabes muy bien que es un asunto de tú tener imaginación y tener la actitud de tú querer hacer las cosas La cocina es importante hacerlo cuando uno lo hace con mucho cariño Vamos a hacer el segundo plato Vamos a sacarte para acá Pómalo para allá Tiene la verdad Claro Vamos a sacarte para allá ¿Cómo se llama el segundo plato que tú no vas a hacer? Mira el segundo plato es eso Mire yo voy a hacer cuatro yo voy a hacer mi show Ah pero tú me lo tienes aquí Sí El show va a hacer a cuatro tiempos Ok Y esta viene siendo la entrada Esa es la entrada Ahora viene el segundo plato Este es el tente hay Sí Entonces el segundo plato que es la ensalada Ok El tercer plato es para decir tú les ves se llama un arroz negro campo adentro que te lo puedo explicar ahorita si quieres Y el último plato es el postre que lo hicimos una vez aquí en el programa Del dulce de hecho cortado Pero con un ya montado ya con otro montaje Claro Ahorita hablamos un poquito más de lo que es el show Exacto Y de los pasos que tú tuviste que tomar y todo eso Entonces el segundo plato es la ensalada Sí Ahora vamos a hacer el aderezo primero Aquí yo tengo vinagre ¿Algún vinagre en particular? Vienen vinagre de miel ya preparado Yo voy a hacer un vinagre de miel yo a mi manera Ok Pueden utilizar en este caso estoy usando vinagre de baldón Aquí tengo la miel Esta receta es con mango Yo siempre digo que hay que utilizar los ingredientes de temporada Como estamos en mango pues vamos a hacerlo Vamos a usar mango Aquí tengo entonces aceite de oliva aromatizado con Señora el olor de ese aceite de oliva No tiene madre Guau guau Una albahaca ¿Sabes? Una de las cosas por ejemplo a mi hermana que yo le decía yo iba a su casa en su despensa y yo abría y ella tenía aceite de oliva de todo tipo Comprado Y yo Julián ¿Qué es eso? Tú coges un pote de aceite de oliva lo llenas y lo aromatiza tú mismo y te sale a mitad de precio Ponemos un poquito de pimienta pimienta un poquitito de sal Quería resaltar eso cuando tú estabas echando el aceite de oliva que lo estabas removiendo así es que se hace un aderezo que es para crear una emulsión Exactamente O sea tenías el cítrico y tenías la miel si tú echas el aceite sin removerlo poco a poco no se te fusiona no se emulsiona entonces te quedan esos pedazos y ahí que tú ves la diferencia del aceite y el vinagre Juanchito pero fancy Eso es sésamo negro y le dejamos ahí un ratito Tú sabes que yo soy fan de la jonjolí negro para dar toquecito eso le da un color a los platos me encanta me faltó un ingrediente tú ves Ay ese es el toque Juancho y es completamente de nosotros Sí Fíjate una cosa importante que voy a hacer en el show y es que en cada plato yo voy a hablar hay un video que va a hablar de lo que yo voy a hacer por ejemplo si voy a hacer por ejemplo el dulce lleva la macadamia y vas a abundar un poquito la macadamia es oriunda de que si o que de ahí tal cosa con el chivo va muy informativo para hacerlo diferente claro y así todo el mundo va aprendiendo un poquito más de nuestras cosas o sea que ellos van a aprender lo que es la mamahuana exactamente entonces aquí tengo ahora vamos a hacer la ensalada aquí tengo un plato muy bonito para esto que está aquí tengo lechuga pueden utilizar la que ustedes tengan en su casa no necesariamente tienen que ser esta casa aquí puede ser romana los rúculas lo que ustedes quieran un mezclun ya está previamente lavada la ponemos aquí adentro para dar un poquito de altura al plato la ponemos acá y entonces aquí tengo yo un mango que ya estamos en temporada con el arma blanca el arma blanca vamos a cortar el mango en trocitos vamos a primero a emparejarlo entonces lo emparejamos para que al final sea se vea estético la misma forma vamos a cortar un poquito más está muy bonito cortarlo así está muy gordo está muy gordo y hacemos daditos encima montamos ahí arriba ok entonces viene ahora una cosa muy muy sabrosa de este plato que es ponerle ¿dónde está? ¿dónde está? voy a quitar un poquito de tocineta vamos a tostarla en el microondas ya me encanta eso de que jugamos con el dulcito del mango el saladito de la tocineta aquí arriba ok y seguimos con el queso feta allá yo voy a usar el queso de hoja claro porque nosotros no producimos queso feta entonces vamos a ponerle queso de hoja primero lo traje porque es más fácil para mí trabajar en televisión rápido y ya vete bien encodrido con su aceite con su aceite una negra vamos a ponerlo y ese aceitico también claro entonces así se lo tiramos por encima eso no es una ensalada tímida ¿no? ¿verdad? tenemos entonces un chumas aceitunitas unas cuantas aceitunitas más allá arriba y entonces el aderezo que no se puede quedar es una ensalada sumamente refrescante más con estos calores que están haciendo riquísimo igual tenemos más del toquecito negro con las semillas le vamos a poner ahora viene esto aquí tenemos una ensalada bellísima refrescante para estos días Juanchi cuéntame un poquito sobre cómo es la dinámica de lo que es este show que tú vas a hacer mira primeramente Latin Cuisine es un instituto que sin fines de lucro lo que se va a captar ahí en las entradas lo que se venden los están todo eso va a destinado a darle becas a estudiantes de hotelería o sea ellos hacen esto para que los estudiantes en Estados Unidos tengan la oportunidad de desarrollarse hacer un emprendurismo a lo que es lo que están estudiando yo lo veo muy bien porque inclusive en el show va a haber lo que se llama la rueda de negocios donde hay están de diferentes empresas que van a hacer negocios tú eres representante de y tú vas a hacer tu negocio en ese tipo de negocio entonces el show me toca a mí el día 27 ahora la semana que viene me toca mi show entre las 12 y media y las 4 y media de la tarde una hora y pico para hacer el show donde hay varios chefs que vamos a hacer el espectáculo para esa gente que va a ir me mencionaste que iban aparte de República Dominicana a Perú va a Perú va a esta muchacha la que hablamos el otro día María José María José Jordán va a estar allá que fue la ganadora de San Pellegrino Young Talent va a un chef mexicano va a un puertorriqueño o sea que vamos a estar haciendo un trabajo bonito para igual todos los estudiantes van a tener la posibilidad de conocer tanto nuestra nuestra cocina como la de los otros países bueno Juanchito algo más que tú quieras agregar vamos a una pausa vamos a una pausa bueno vamos a una pausita entonces regresamos aquí en cobertura gastronómica a 4 tiempos que картín 2 2 2 2 3 3 3 4 Gracias por ver el video